Quiero ser, tomé a mí el dueño y así, con mi trato santo, con su sueño, que le dé a mi mar, a los perros y los muertos, que sabes dónde irán. ¡Vaya, su señor, su señor, recárgase! ¿Ya se me cansaron? ¡No! No, ¿verdad que no? ¡Híjoles! Nosotros ya nos cansamos. ¡Para mi compadre! ¡Ah, qué pasa mi compadre! ¡Para mi compadre! ¡Tenemos un hito este llamado! A ti te quiero, mujer, no le hace que seas paseada. ¡Seguro! ¡Seguro! Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma. Tú no sabías querer, porque era tu mujer paseada. Y te burlabas de mí, cuánto de amores te hablaba. Pero llegaste a saber, que con mi amor no dudabas. Y con el tiempo sufriste, lo mucho que tú me amabas. Pero llegaste a quererme, así como lo deseabas. ¡Seguro! 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 Por el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a su cariño que se rasgó, así dejaste a mi corazón. Echa a pedazos por tu traición, abrazo en el puente roto, abrazaré con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagas por traición. Soñador, ¿quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando brotando que me muero por tu amor? ¿Y sabes que ando tomando? Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y rumbos que el viento arrastró Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay muchas mujeres Pero como tú no importa Por eso un sol que usted tiene Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortarlo Así es como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgadita de cintura Delgadita del pecho Y sin que a mí poco pide Poco a poco me quiere darlo Si me quieres vida mía Después ahí me dices cuando Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe que es 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 Y remachada la puerta alegra Porque tu padre ya es tan celoso Y tiene el miedo que Dios te quiera Y me va a costar toda mi orada Que tuve quererme Pero la puerta de cien cantados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que no estés llorando No te quiero y no te quiero La puerta negra sale sobrando Por todas las ofensas que me has hecho A cambio de un dolor que me quedó Por las horas y mesas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se me hace tarde pa' salir Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida porque me sobra valor Para sacarme en espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me sufriste amar Me voy por otro sendero saber Si puedo encontrar los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras cartas jugadas Que no se debía apostar Por eso cuando ganabas Te fuiste sin regresar ¡Sale ves, una más! ¡Sale ves, una más! ¡Sale! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por la invitación! Esperamos que se lo haya pasado de lo mejor Los que no están bailando Fuerte el aplauso por los festejados Gracias Qué bonito el aplauso en eso Ahora sí nos dimos cuenta Que sí somos más cabrones que ustedes Porque ya nomás Tres parejas se quedaron Después de diez Para que vean nada más Soñadores están En cuanto adictito Las ganancias de echarle Claro que sí Vamos a continuar con este video Ya con esta nos vamos A lo que todavía Vamos muchachos China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¡Azómate a tu barco! Para mi alma no hay consuelo Que le llevo sin ese amor Y será Ella saca el panuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando Pues que de veras Pues que de veras te vas Y si acaso Tú te marchas Sobre Dios Y volverás Mi señor Gracias 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 A todos ustedes Estuvimos muy a gusto Muy contentos De verdad Por el gusto Por el gusto Por el gusto Y no nos separa Sabe Dios Y volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana Me voy De aquí Mi señor Gracias 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 Y no se olvide Que somos El mariachi Soñador Y fuerte el aplauso Para los festejados Fuerte el aplauso Para los festejados Eso es Bien, bien, bien Gracias Y adiós